DJ Evi Mala, apártate de mí Ya no te quiero en mi camino Mala me hiciste sufrir Pronto tendrás tu castigo Mala, apártate de mí Ya no te quiero en mi camino Mala me hiciste sufrir Pronto tendrás tu castigo Y cuando llegue la noche Sola tú estarás Y cuando llegue la noche Sola tú estarás Mis sentimientos por ti Ya resistirán Mis sentimientos por ti Ya no existirán Mala, apártate de mí Ya no te quiero en mi camino Mala me hiciste sufrir Pronto tendrás tu castigo Mala, mala Fuiste mala Mala, mala Con mi amor Mala, mala Fuiste mala Mala, mala Mala, mala Con mi amor Mala, mala Mala, mala Soñaba que te marchabas En brazos de otro cariño Para nunca más volver Ay, qué dolor Ay, qué dolor Cariñito mío Ay, qué dolor Cariñito mío Mala, mala Mala, mala Yo te vi mi vida entera Sin saber que tú escondías El veneno de tu falsedad Y creyendo en tus mentiras Yo te di mi corazón Lleno del más duro amor Yo no sé si volveré A querer como yo amé Solo quiero olvidarme de tu amor Algún día yo amaré Como siempre lo anhelé Y con ansias por siempre te olvidaré Yo no sé si volveré A querer como yo amé Solo quiero olvidarme de tu amor Algún día yo amaré Como siempre lo anhelé Con ansias por siempre te olvidaré Y con ansias por siempre te olvidaré Marquea la tira Estas son tal vez mis últimas lágrimas Porque mi corazón ahora ya no siente nada Lloré, lloré, lloré sin esperanza Y esa es la razón que ahora ya no tengo lágrimas Y esa es la razón que ahora ya no tengo lágrimas Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó el dolor Se acabaron para mí las lágrimas Se acabó, se acabó y todo terminó En mis ojos ya no quedan lágrimas Se acabó, se acabó, se acabó el dolor Se acabaron para mí las lágrimas Se acabó, se acabó y todo terminó En mis ojos ya no quedan lágrimas Mañana yo partiré, sé que lloraré No olvides por favor, que siempre te amaré Tu forma de mirar, me quieres desnudar Hoy hagamos el amor, será la última vez Mañana yo partiré, conmigo llevaré El perfume de tu piel, que me hizo estremecer Ahora dice el amor, que tengo que marchar A buscar una ilusión, y un día volver Historia de amor, es la historia que un día nació Para los dos, compartiendo esta ilusión Que nos llevó a la pasión Historia de amor, la que un día nos enamoró Historia de amor, la que el tiempo no voló Espérame mi amor Historia de amor, es la historia que un día nació Para los dos, compartiendo esta ilusión Que nos llevó a la pasión Historia de amor, la que un día nos enamoró Historia de amor, la que el tiempo no voló Espérame mi amor Lleva el café Lleva el café Una caricia que me hace soñar Una mañana soleada de amar Todo lo encuentro en ti Todo lo encuentro en ti Una palabra sincera de amor Una hasta luego sintiendo dolor sin ti Una persona por qué suspirar Unas dos horas en la intimidad Todo lo encuentro en ti Todo lo encuentro en ti Una mirada, una puesta de sol Flores que adornan con luz y calor de amor Todo lo encuentro en ti Todo lo encuentro en ti Contigo veo la luz Para llorar, para poderte soñar Para nunca dejarte de amar Eres lo más bello del amor Esto que ilumina la razón Todo lo encuentro en ti Eres lo más bello del amor Eres lo más bello del amor Es cuando se entrega el corazón Todo lo encuentro en ti Tú eres todo para mi Eres lo más bello del amor Del amor Todo lo encuentro en ti Eres todo para mi Eres lo más bello del amor Tierra canela Tierra canela Si no me llamas, no te llamo Si no me buscas, no te busco Aunque yo sé que tú me amas Pero acuérdate de mi orgullo Mi decisión ha sido Si no me llamas, no te llamo Si no me buscas, no te busco Aunque yo sé que tú me amas Pero acuérdate de mi orgullo Yo no quiero buscar tus desafíos Ni tampoco quiero una desilusión Si de celos te estás enfermando Don va a ir buscando la solución Yo no quiero buscar desafíos Ni tampoco quiero una desilusión Si de celos te estás enfermando Don va a ir buscando la solución La pena que te embargas Por el inmenso amor Tan solo con tu llamada Se equilibra la pasión La pena que te embargas Por el inmenso amor Tan solo con tu llamada Se equilibra la pasión Llámame, llámame Dame tu llamadita Y te confieso amor Llámame, llámame Hazlo mi cariñito Con bastante amor Llámame, llámame Mira que me muero De desesperación Una llamada tuya Me da la dicha Una llamada tuya Me da confianza Una llamada tuya Una llamada tuya Me da la pauta Para que yo te entregue mi corazón Llámame, llámame Dame tu llamadita Y te confieso amor Llámame, llámame Hazlo mi cariñito Con bastante amor Llámame, llámame Llámame, llámame Mira que me muero De desesperación DJ Eddy Tierra Canela Que triste suspiro Que a mi lado ya se Que una luz que nace igual hacia mi Que triste suspiro que quema por dentro Que sale ese encuentro y no vuelve jamás Que vive por ti, que late por ti, que canta y respira por ti Que muere a tu lado matándome a mí Mi cama vacía suspira por ti, mi pecho vacío suspira por ti Mi mano vacía suspira por ti, hasta mis sueños vacíos suspiran por ti Por eso esta noche no puedo dormir ni un poco Y es el juego de la rueda, rueda que mi maldición Parece que mi corazón se está volviendo loco Te miro y no sé si te miro, me sobra suspiro, me falta tu amor Mi joven profesor de amor, mi experto en saberme amar Contigo todo es especial, lo más extraño y natural Por tu cuerpo me voy a llevar hasta el final Y poco a poco se algo más, el gran lenguaje del amor Es más bello a la luz del sol Y en la profunda oscuridad Cuando el día empieza a nacer, huele a claridad Y quien iba a decirme a mí Tan segura como yo estaba Que temblase entre sus brazos Y me desarmara Era yo quien le pedía amor Si era él el que me saciaba Con un beso me hacía suya Me resucitaba ¡Que está buena! Pequeñita bonita De botita pintada Hoy que estás muy lejos te recuerdo Porque te quiero mucho Yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Porque te quiero mucho Yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver DJ Eddy ¡Ay amor si supieras tú! Si supieras como estoy sufriendo Sin ti Sin ti Mi amor si supieras tú Si supieras como estoy sufriendo Sin ti Quisiera Volar donde tú estés Y es que te quiero Te quiero Baila, baila, con baila El mundo que da la vuelta Nuestro amor con el de la mano En el tiempo En el tiempo te amé como a nadie Y tú lo despreciaste Amor inmenso por ti viví Pero tú ya lo acabaste Y este mundo que da la vuelta Tonta Nuestro amor con el de la mano Tanto anhelaba con duda mi alma Por siempre estar contigo Pero esta vez no ser tú conmigo No Tonta Como quieres que te quiera Que te quiera Si me tienes trabajando Tonta Tonta Por la noche ya no duermo No trabajo, no trabajo Voy pensando Tonta Esta situación ya no la aguanto Ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo Por quererte tanto Tonto Mamá me lo dijo Una vez Y tú no te cases Ahora me dices Tu fue bien Tú te lo buscaste Tonta Como quieres que te quiera Que te quiera Si me tienes trabajando Tonta Tonta Por la noche ya no duermo No trabajo, no trabajo Voy pensando Tonta Esta situación ya no la aguanto Ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo Por quererte tanto Mamá me lo dijo Una vez Y tú no te cases Ahora me dices Tu fue bien Tú me lo buscaste DJ Eddy Tonta 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 No Tonta Tonta Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos bailando este nuevo ritmo, es una cumbia pa' gozar. Es la nueva tecnocumbia del oeste, todos vamos a bailar y bailar. Paso a pasito tienes que bailarlo, toda la noche sin parar. Es la nueva tecnocumbia del oeste, todos vamos a bailar y bailar. La leyenda. 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 Me enamoré, por tu inocencia me enloquecí Y si tú no vienes yo moriré Solo contigo seré feliz Si vas a dejarme, quítame la vida Si vas a dejarme, quítame la vida Agua de mis ojos, la algrimita Ábreme las penas, quiero matar mi amor Ábreme las penas, quiero matar mi amor Yo la quiero olvidar, yo no sé de si tal Yo la quiero olvidar, yo no sé de si tal Mi soledad es el retrato del mundo Donde vivimos sin comprensión Cuando ella vino a mí yo pensé Que me amaba, mas no fue así La gente piensa que amar es un juego Tal vez así ellos son muy felices Mas no pienso así, mejores que dar Son y triste al fin Ha pasado el tiempo y lejos de olvidarte Por mi pensamiento siento un tormento Por todo lo que fuimos siento remordimiento Quizá no supe amarte, no fui un buen amante A veces me pregunto A veces me pregunto quién tuvo la culpa Pa' no vernos más Quizá tú hayas sido o sea yo el culpable Vamos a olvidar Tienes que regresar Tienes que regresar Tienes que regresar Tienes que regresar A veces me pregunto quién tuvo la culpa Pa' no vernos más Quizá tú hayas ido, o sea yo el culpable, vamos a olvidar Tienes que, tienes que regresar Tienes que, tienes que regresar Tienes que regresar, tienes que regresar DJ Eddy Mirando tus fotos, vienen recuerdos Bellos recuerdos, de nuestro amor Es un día brazos de enamorados Con ilusiones, puras del alma Y hoy no estás, más junto a mí Es difícil entender Después de, amarte así Hoy me quedo, sin tu amor No, no, no Por entregarme bellos sentimientos Estoy llorando porque no te tengo Fue tan bonito, no puedo olvidarlo Y solo son nostalgias del pasado Por entregarme bellos sentimientos Estoy llorando porque no te tengo Fue tan bonito, no puedo olvidarlo Y solo son nostalgias del pasado Música A los hilos de un cuchillo Mi vida acabaré No soporto esta condena Porque tienes otro amor Me he de ir y no he de volver Ni en tu puerta me has de ver La suerte me está fallando Hasta tu amor ya perdí Mañana, mañana partiré Mañana, mañana partiré Para más nunca regresar Mañana, mañana partiré Triste y llorando me iré Mañana, mañana partiré Solo mi foto encontrarás Mañana, mañana partiré Y nunca más te buscaré Música Quisiera tener mil amores Para poderte olvidar Quisiera despertar de este sueño Para no acordarme más Quisiera tener mil amores Para poderte olvidar Quisiera despertar de este sueño Para no acordarme más Ay amor, que te fuiste Quiero olvidarte Te vas de mi vida Partiendo mi alma y mi corazón Ay amor, que te fuiste Quiero olvidarte Te vas de mi vida Partiendo mi alma y mi corazón Música 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 Hoy de nuevo hemos jugado Con mis sentimientos Hoy de nuevo has fingido Con mi corazón Yo no sé por qué siempre Me aqueja un lamento Yo no sé por qué no tengo Suerte al amor Ay, por qué será Cuando voy a enamorarme Siempre pierdo Ay, no puedo más Cuando amo a mí me pagan con traición Go, 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 go Vamos ahí Vamos ahí DJ Eddy Engáñame corazón, oh si no desengáñame Engáñame corazón, oh si no desengáñame Que lo que miran mis ojos, lo que escuchan mis oídos, dime que no es cierto Que lo que miran mis ojos, lo que escuchan mis oídos, dime que no es cierto Dime corazoncito La gente anda hablando que me estás traicionando La gente anda diciendo que me estás engañando Por eso son estos llantos, por eso es mi sufrimiento y las penas que siento Por eso son estos llantos, por eso es mi sufrimiento y las penas que siento Dime que no es cierto Cuando te digan que me han visto tomando Cuando te cuenten que me han visto llorando Cuando te digan que me han visto tomando Cuando te cuenten que me han visto llorando Negar no puedo Negar no puedo Si tomo para olvidarte Y porque quiero Calmar mi sufrimiento Negar no puedo Si tomo para olvidarte Y porque quiero Calmar mi sufrimiento A mi me llaman la borrachita porque vivo tomando A mi me llaman la borrachita porque vivo tomando Pero nadie sabe que vivo tomando porque sé querer me ha dejado Pero nadie sabe que vivo tomando porque sé querer me ha dejado Todo para olvidarte 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 Verónica Verónica Un amor me está matando y me está haciendo sufrir Un amor me está matando y me está haciendo sufrir Ay, no sé, no sé qué ser, con este amor que se va Ay, no sé, no sé qué ser, con este amor que se va Ay, no sé, no sé qué seré con este amor que se va Ay, no sé, no sé qué seré con este amor que se va Ni de día ni de noche no puedo vivir sin ti Ni de día ni de noche no puedo vivir sin ti Si duermo sueño contigo, si despierto pienso en ti Si duermo sueño contigo, si despierto pienso en ti Si duermo sueño contigo, si despierto pienso en ti Si duermo sueño contigo, si despierto pienso en ti ¡Dania de Los Ángeles! Que lindos son tus ojos, que dulces son tus labios Que lindos son tus ojos, que dulces son tus labios Que hermosa chica eres tú, de lindos ojitos negros Blanca como la nieve, hermosa como sus paisajes Yo me enamoré de ti, sin saber que me amabas Yo me enamoré de ti, sin saber que me amabas Como quisiera tenerte, tenerte aquí en mi pecho Así poder abrazarte y entregarte todo mi amor Como quisiera tenerte, tenerte aquí en mi pecho Así poder abrazarte y entregarte todo mi amor DJ Eddy ¡Dania de Los Ángeles! ¡Dania de Los Ángeles! Tú nunca supiste valorar a mi amor A mi amor Sufres porque perdiste mi cariño Y no supiste valorar a mi amor En la traición que tú me hiciste La estás pagando Te burlaste de mi amor y mi cariño Puro y sincero Vaya donde vayas, tú nunca serás feliz Tu castigo será verme feliz Muy feliz Vaya donde vayas, tú nunca serás feliz Tu castigo será verme feliz Muy feliz DJ Eddy DJ Eddy Un fábista de ti Famíl Un Jía Un mal Un Más